Dos temas que tocar en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Fue viral que el presidente no le permitió a funcionarios, ministros y directores generales entrar con sus teléfonos inteligentes al palacio a una reunión en su despacho que se dio de emergencia. ¿Qué obligó al presidente a tomar esa decisión? Bueno, pues un análisis y ciertas revelaciones nos dan la respuesta. Otro tema que no se puede quedar, al menos a título personal, pero que te toca a ti, es el hecho de que el Ministerio de Trabajo le ha dado carta blanca y luz verde a las empresas para que despidan a los empleados que no presenten sus tarjetas. Que un presidente le pida a sus funcionarios justo antes de una reunión que dejen sus teléfonos antes de entrar al despacho solo puede ser interpretado de una manera. Y sin embargo, quizás esta no es la razón por la cual el presidente le pide a los funcionarios que dejen sus teléfonos fuera. Ahora, hay algo que sí es evidente y es el hecho de que el presidente está evitando con esto que lo que se diga en la reunión se filtre a la opinión pública, pero más allá de filtrarse que cuando se dé, se haga de una manera que ya ellos no puedan tener control de las narrativas. Los gobiernos le dan mucho más importancia a lo que se dice en la opinión pública de lo que usted y yo pudiésemos pensar o, digamos, valorar en primera instancia. Pero bueno, el punto es que esto tiene que ver con algo que se anunció hace ya varios meses atrás cuando el mismo gobierno dijo que se iba a hacer un proceso de cambio y reestructuración de los organismos de inteligencia del país. Me refiero al de la Marina, al del Ejército, al de las Fuerzas Armadas, al mismo de la Policía, al propio DNI, que se iban todos a fundir en un único gran organismo que tendría un director general que despacharía directamente con el presidente. A ese tema se le dio seguimiento hasta cierto punto. Fíjese que dos o tres semanas después del anuncio, el tema desapareció de los principales medios y se fundió en el anonimato. ¿Por qué razón? Porque se dio lo que algunas personas de manera atinada anunciaron. Eso era una guerra a ciertos estratos militares del país que estaban operando a través de esos organismos que no es verdad que se iban a quedar de brazos cruzados al ver cómo el presidente pretendía liquidarlos, despacharlos y mandarlos para su casa. Porque quiero que usted sepa que cuando se habla de fundir, eso es una especie como de, digamos, de coartada o subterfugio para referirse a que esos organismos van a dejar de existir. Y eso conlleva que mucha de la gente que trabaja ahí simplemente sea despedida. Y estamos hablando básicamente de generales puestos en retiro. Luis Abinader, y me temo que sin saberlo y sin esperarlo, con ese anuncio le declaró la guerra a ese grupo que pertenece a ese generalato que trabaja con la información en República Dominicana, muchos de los cuales se dedican a extorsionar y a chantajear a empresarios y a políticos. ¿Pero qué fue lo que pasó entonces justo después de, señores? Se creó la necesidad, a raíz de este anuncio, de tener que intervenir con sistemas de contrainteligencia el Palacio Nacional. Porque esa gente necesitaba saber cuáles eran los pasos que iba a dar la presidencia en esa dirección. Lo que estamos revelando es algo muy delicado. Estoy hablando de una lucha de inteligencia y contrainteligencia entre el Palacio y algunos elementos en esos cuerpos de inteligencia que se iban a eliminar. Conectando lo que acabo de decir con lo que pasó el viernes, el presidente ha sido víctima desde entonces de constantes golpes de filtración de información a la opinión pública que le han creado problemas al gobierno. Y lo que se iba a tratar este viernes, que tengo la información preliminar, de que supuestamente lo que se habló ahí fue el tema de los Pandora Papers y cómo cada ministerio o cada ministro iba a trabajar ese tema. Porque no es que el tema no se vaya a hablar. Indefectiblemente seguirá sonando. Ahora, lo que sí se puede tratar de hacer es de controlar la narrativa. Y ese es el trabajo de Homero Figueroa, no el mío. El presidente no quería bajo ningún concepto que se filtrase algo sobre eso. La información que tenemos nosotros no confirmada es esa. Que el tema que se tocó allí fue la vinculación del nombre Luis Abinader en el escándalo internacional de los Pandora Papers. Pero esa imperiosa necesidad o exigencia más bien de dejen los teléfonos ahí, entran sin sus celulares a la reunión. Se dio porque no se quería correr el más mínimo riesgo de que se filtrase eso. Pero como el presidente no le puede decir a la población que esa fue la razón por la cual les exigió entrar sin teléfono, lo que queda de cara a la sociedad es que el presidente ya no confía en sus ministros y por eso les mandó a dejar sus teléfonos en el antedespacho. Vamos rumbo a los 200,000 suscriptores en la plataforma Impolíticamente Correcto. Esto se mantiene con la economía de la atención cada vez que tú prestas de tu valioso tiempo para compartirlo con nuestros contenidos. Y caramba, si eres habitual y aún no estás suscrito, te voy a pedir que lo hagas, que actives la campanita y que compartas estos contenidos en tus redes sociales. Gracias de antemano. Por cierto, gracias también a la gente que nos sigue apoyando en Patreon y Paypal. En Patreon pueden hacerlo en www.patreon.com y en Paypal con la cuenta En todo caso, dejo las referencias de link en la descripción de cada video. El Ministerio de Trabajo acaba de darle el gol, el aval, la carta blanca, luz verde a las empresas para que despidan a toda aquella persona que no presente sus tarjetas. Al ritmo que vamos, le van a imponer a las empresas que le exijan de manera obligatoria a las personas que muestren sus tarjetas. En nuestro ámbito, como sabemos que la dignidad de un ser humano no está supeditada a una tarjeta, lo dejamos a libre elección. Todo nuestro personal ya pasó por el proceso sanitario, ellos todos decidieron hacerlo así y en nuestro caso, no que es tanto un asunto de que no, que tienes que garantizar la protección del otro, etc. Porque aquí se ha dejado de lado lo más elemental. Si yo utilizo un producto y ese producto me falla, yo no puedo exigirle a la persona que no usó ese producto la responsabilidad de la repercusión negativa de que el producto haya fallado. A quien yo tengo que reclamarle que ese producto no haya cumplido con lo que se prometió es a la empresa que lo fabricó. Cuando yo decido usar algo, ya sea vestimenta, comida, suplementos deportivos y ya sea la ropa, por ejemplo, si se rompe a un día, yo no voy a reclamarle a la persona que no la usó. Yo le voy a reclamar a quien fabricó eso o a quien me lo vendió. En todo caso, ya ustedes están entendiendo por dónde voy. Me parece injusto e incluso inhumano que se le reclame a quien no usó ese producto el hecho de que él mismo no me haya podido garantizar protección. Yo debo reclamarle, pero no a mi hermano, no a mi prójimo, no. Yo debo reclamarle a la empresa que fabricó eso y que me dijo, Póntelo, póntelo porque con esto tú te vas a proteger. Pero me parece, y me disculpan, soberanamente estúpido, que si no se dio esa protección, yo le reclame a él en vez de al fabricante. Al fabricante que te recuerdo a ti te vendió ese producto porque te lo da fulano, te lo da el Estado, pero el Estado se lo compra a ellos. El Estado le paga y la promesa a cumplir es la protección. Pero si no me protege, ¿cómo yo vengo de buen pendejo a reclamarle al que no usó el producto? Eso es estúpido. Vamos a reclamarle al que lo está fabricando. Que fabrique un asunto que me garantice protección, sí o sí. Dicho esto, el Ministerio de Trabajo le ha dicho a las empresas, Sí, perfecto. Si fulano no presenta su tarjeta, despídanlo. Oigan lo que les voy a decir, que para esto no se necesita análisis. Yo conozco mi país y tú también lo conoces. Esto va a dar pie a que mucha gente comience a despedir empleados y no les dé su liquidación. Así que a toda aquella persona que esté en esa situación, yo les aconsejo que vayan a partir de mañana con su carta de liquidación del Ministerio de Trabajo. Me votaste, tienes que pagarme. Aunque, ojo con algo, yo no sé si en la misma medida que el Ministerio de Trabajo le dio a las empresas el visto bueno para que voten a todo aquel que no tiene tarjeta, yo no sé si en esa misma línea también le permitió votarlo sin derecho a liquidación. Ojo con eso, porque también puede darse el caso, y no lo dudo, de que detrás de eso también haya un consentimiento para la intención de votar a la gente sin darle su liquidación. El actual Ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, se ha manejado de una manera muy parcializada a favor de los empresarios y cero en pos de los empleados. Y mira, yo soy empresario, Luis Miguel, yo tengo la responsabilidad de pagarle a 10 personas, tengo empleados directos y tengo freelancers, gente que me trabaja, vía igual a por fuera, pero caramba, son colaboradores también, 10 en total. Y en ningún momento a mí me ha pasado por la cabeza, supe editar mi compromiso con ellos a la presentación de una tarjeta. Porque en el caso mío no se trata de que estoy hablando a lo loco. Antes de opinar sobre este tema, lo primero que hice fue comenzar a investigar y leer libros, no googlear sobre el tema. Y lo que está ocurriendo es algo que solo se puede explicar, diría uno, a partir de la histeria. Se están tomando decisiones irracionales, y yo voy a poner como muestra una histórica. Cuando comenzó la crisis sanitaria, el gobierno dominicano, que en ese entonces era Danilo Medina, decretó que se cerraran las farmacias. Algo que era contraproducente, algo que no era pragmático, que no era, digamos, útil. O sea, hay una crisis sanitaria. ¿Cómo tú vas a cerrar las farmacias? ¿Cómo tú vas a impedir el libre tránsito de las personas que se encargan de trabajar en esas farmacias? Pasaron meses antes de que se callara en cuenta del gran error que se cometió. Entonces, ahora, esto que se da para mí desde el punto de vista de la histeria, esto va a acarrear otra crisis. Porque usted va a ver que van a despedir a mucha gente, y lo digo hoy, no le van a dar su liquidación. Y Luis Miguel de Camps no va a hacer absolutamente nada. Y que decía que soy empresario, porque entiendo que tú actúes con una mentalidad de empresario, pero, pa, tiene que haber un equilibrio. Si no hay un equilibrio, incluso para los propios intereses de los empresarios, la cosa se va a ir por el caño. Porque el extremo no hace más que propiciar una reacción extremista del otro bando que termina poniendo en juego tus intereses. Yo también soy empresario, aunque pequeño, mediano, y se supone que debo estar en sintonía con eso. Pero pienso que poner la dignidad del ser humano por encima de todo me garantiza a mí, al final del día, más rentabilidad. Yo no he conocido una sola persona que no quiera seguir trabajando conmigo. Una sola persona que no quiera seguir haciendo negocios con nosotros porque ponemos la satisfacción humana por encima de él. Y en este caso, en este caso, en vez de reclamar al que no usó el producto, lo que tienen que hacer es cuestionar a quién se lo está vendiendo. Y lo que está ocurriendo es que los grandes fabricantes de ese producto han fallado en la garantía de protección. Y para evadir la responsabilidad de reputación de marca y algunas demandas colectivas, se ha creado la narrativa para exculparlos a ellos de que la responsabilidad está en el que no lo ha usado. Pero ven acá, tú me dijiste a mí que me pusiera ese producto, que me iba a proteger, pero ahora de repente vemos que el asunto se ha multiplicado en términos exponenciales. ¿Qué significa eso? Bueno, que el producto no rindió lo que se esperaba, que no garantizó aquella promesa por la cual millones lo adoptaron. La culpa no es de los que no la han usado, la culpa es de quien nos lo vendió. ¡Gracias!